Grupo D, Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad Este grupo está algo flojo, pero pues yo me voy a ver un partido que otro de ese grupo para ver a Cuadrado Y la verdad yo creo que ese grupo va a quedar así Primero el Benfica, el Benfica juega muy bien Champions últimamente Ha clasificado veces seguidas a cuartos, está muy bien, creo que va a pasar primero De segundo va a pasar obviamente el Inter subcampeón De tercero va a quedar la Real Sociedad Yo tenía fe a que pasara, tengo fe, pero no creo Y de último el Salzburgo, que puede dar la sorpresa En dos o tres años habrán jóvenes de ese mismo Salzburgo que van a estar conocidos Pero no creo que pasen